A este edificio se le conoce en la Isla de la Juventud con el nombre de Villa de los Constructores. Fue levantado hace casi 30 años y sirvió de albergue a los hombres y mujeres que procedentes de otras provincias del país acudieron a dar su aporte en las obras constructivas de entonces. Pero la antigua villa ahora se transforma. Cuando concluyan los trabajos que aquí se ejecutan, quedará convertida en viviendas y dará techo a 44 familias pineras que fueron afectadas por el paso de eventos meteorológicos o que constituyen casos sociales. Hay tres apartamentos de un cuarto, hay ocho de tres cuartos y los demás son de dos. Ellos cuentan con mesetas, mesetas tuqueadas, baños azulejeados y patio de servicio. La obra de remodelación se inició hace poco más de un año por parte de una brigada perteneciente a la empresa constructora integral del municipio especial y se estima en más del 60% lo ejecutado hasta la fecha. Yo pienso que para el primer trimestre del año que viene esté terminada la obra. Según los especialistas, la remodelación de este edificio para convertirlo en vivienda abarata el costo de los apartamentos hasta un 40%. Dagoberto Consuegra, Isla Visión.